Referencia, recordemos 15 vueltas de la categoría de Moto3 que han de completar a este trazado de 5.077 metros, 17 curvas, 7 en sentido izquierdo, 10 en sentido derecho que conforman el trazado de Motorland Aragón donde estamos asistiendo al Campeonato del Mundo Junior de Moto3 y Campeonato de Europa Moto2 y Superbike, pendientes también de las evoluciones del piloto de la categoría de Superbike del norteamericano Kenny Noyes al cual esperemos que no haya tenido ninguna complicación esa caída que ha tenido esta mañana en el warm-up de la categoría de Superbike y que ha hecho que posteriormente visitara el centro médico en el mismo trazado y haya sido desplazado con un helicóptero medicalizado al hospital de Zaragoza en el momento que tengamos más información al respecto sobre el estado de Kenny Noyes no dudéis que os la ofreceremos para también saber cuál es el alcance de la lesión del piloto del Team Kawasaki Palmetto pero bueno, es momento de recordar cómo están las cosas en la categoría de Moto3 donde esta mañana, recordemos, se imponía el piloto balear Joan Mir después de haber conseguido también una pole aplastante y ahí tenemos ya cómo los diferentes miembros de los diferentes equipos van saliendo a la parrilla de salida con esos arrancadores de las motos, esos motores de cuatro tiempos que van habilitados con esos carritos convenientemente modificados y adaptados con los calentadores puestos sobre las ruedas de las motos esas especies de mantas térmicas que mantienen el funcionamiento, la temperatura óptima cuando han estado guardadas dentro del box, las desconectan y las mantienen ahí en esos carritos para montarlas cuando los pilotos llegan sobre la misma parrilla de salida, Sergi Es un detalle importante, que el neumático conserve la temperatura precisamente para salir directamente y ya nada más se apaga el semáforo y poder tirar con fuerza y de ahí el papel destacado que juegan estos calentadores estamos viendo ahí un piloto con problemas que tiene que abandonar por el vial y vamos a ver dónde se reincorpora a la parrilla de salida Pues con los colores de Bluma, que es uno de los pilotos del equipo de Manuel Hernández Ahí vemos un problema mecánico Parece la palanca del cambio, parece la varilla del cambio Está mirándola, sí, ahora está tocando la palanca del cambio como si se le hubiese soltado no funcionará bien Pues debe ser, debe ser, no, es Lawson Walters, el piloto australiano del H43 Es que recordemos el equipo de Manuel Hernández ha crecido en dimensiones de pilotos, de nacionalidades Aquellos, una auténtica torre de Babel, la del expiloto cartagenero que tanto él como su hijo, como Manuel Hernández Jr., el que fuera también piloto mundialista de esta saga de pilotos de Cartagena Con esa infraestructura, pues prácticamente están presentes en todas las categorías del campeonato tanto en Moto3, en Moto2 y en Superbike Ahí se ha podido ver a Mir cuando llegaba por detrás de la parrilla de salida cómo con la mano derecha apagaba la moto Estaba pulsando el botón precisamente para evitar esa sanción Con el cambio de normativa de esta temporada en la que los pilotos cuando llegan a la parrilla tienen que parar los motores pero sí que sea un mecánico que les empuje hasta llegar hasta su posición de salida Que por cierto, estrena nuevo mecánico también en esta prueba El mecánico que empujaba ahora la moto de Mir es otro técnico que estuvo en el Mundial con el equipo de Jorge Martínez Aspar que todos cariñosamente le apodamos el Patas porque es uno de los mecánicos más altos del campeonato que también se ha sumado a esa estructura del machado Leopard Racing donde Christian Lumberg está ejerciendo un trabajo inconmensurable con esta moto Hablábamos con él el viernes cuando llegamos al Cañiz y nos explicaba, dice aquí es que tengo la oportunidad de divertirme me lo paso bien porque aquí puedo hacer lo que hacíamos antiguamente en el Mundial y es tocar la moto, preparar los motores han estado en las instalaciones de Yasuni que es uno de los fabricantes de escapes españoles radicados aquí en Cataluña Sí, de hecho, de una carrera de Barcelona aquí a Motorland han utilizado ya dos escapes diferentes Y los dos a mejor, con buen resultado con la culata nueva que hemos dicho y además hay que ver con qué soltura, con qué claridad de ideas que tiene Joan, está ahí con su representante con Dani, que es el chico que le sujeta la sombrilla con su telemétrico, ahí tomando los datos con sus dos mecánicos es decir, un equipo pequeño, familiar pero bien ha venido ahí está en primer término Paco Alfonso que le estaba comprobando que los frenos estén en su óptimo estado poniéndole los calentadores al hombre referencia del día y como se acerca el propietario del equipo Pedro Machado un nombre que os suenará también porque en su momento tuvo el equipo de Andalucía Cajasol en el Campeonato del Mundo con Alberto Moncayo y con Iván Moreno y que ha estado presente en el Campeonato España y ahí veíamos ahora a David de Pizzoli junto con Dede otro de los hombres de confianza de Jaime Fernández Avilés que es el que le sujeta la parrilla y con Eustaquio Gavira que nos decía bueno, hablaba auténticas maravillas de David de Pizzoli de los entrenamientos que hizo respecto a sus compañeros de equipo y ahí está una de las revelaciones de la temporada Jaume Masía el joven piloto de 14 años ocupa la novena posición en el campeonato 28 puntos con José Carrillo con él con Carrión sí que está aguantando lo he rebautizado yo rápidamente con Carrión que le está aguantando la sombrilla y Masía es un piloto a seguir pero con 14 años es un piloto que lo tendremos aquí durante dos años más recordemos que la edad para dar el salto al mundial son 16 años bueno, si ganara con 15 años con 15 años es verdad tenemos que decir el paso es que todavía no está para ganar el título tal como están Miri y Canet y tal vez igual el año que viene con 15 años podría ser así que es verdad que cambiaron la normativa para que el campeón del fin la norma cuartararo la norma cuartararo saltara y aquí vemos a Betzneider Betzneider qué claro lo tiene el chaval qué claro lo tiene qué claridad de ideas es otro por el que pongo la mano en el fuego que la temporada que viene lo tenemos en el mundial le pedimos que nos comparara un poco la KTM de la Red Bull Rookies Cup con la FTR Honda que lleva aquí dice no dice el cambio de moto dice no tampoco me cuesta mucho pero sí que la Honda esta Honda corre más que la KTM evidentemente la otra es una moto de copa de promoción y ahí está Nicolo Bulega el piloto italiano del Valentino Rossi 46 Academy con esa KTM se dice que es el prototipo experimental del 16 vemos incluso como cuenta con un técnico oficial de fábrica en cada carrera de esa formación con la camisa estaba naranja y azul de los colores oficiales de KTM que bueno pues ya se decía que incluso el chasis que está llevando esta temporada es el mismo que probaron los miembros oficiales de KTM en el campeonato del mundo cuando veíamos a Lorenzo Dalaporta el piloto de Usbarna el trabajo que está haciendo también con la cantera lo bonito que es el trabajo que está desarrollando Eustaquio Gavira que está trabajando con los jóvenes llevando a la gente joven que ya empezó a trabajar desde el Team Calvo con Viñales con Ana Carrasco que continúa también y que continúa ahí es decir trasladar todo el conocimiento la visión del que ha sido piloto a la hora de hablar con ellos psicológicamente prepararlos explicarles las trazadas las curvas y Alberto Arenas al cual le deseamos también la mayor de la suerte al ver que le falta ese pelín para dar el paso hacia adelante lo tenía que haber dado la temporada pasada pero tuvo mala suerte ese callo se lesionó después volvió corrió como wildcard tampoco estuvo afortunado y es un piloto que a principio de temporada es con los que se contaba para estar en la lucha por el título es un piloto que por cualidades debería estar en posiciones delanteras y ojo a Toni Arbolino el piloto italiano este joven piloto italiano del SIG 58 Escuadra Corse que a pesar de ocupar esa 34ta posición protagonizó aquella fea caída Toni Arbolino en la prueba disputada en en Le Mans en aquella caída inicial que hubo que dejó después la carrera de los 17 giros a 12 vueltas pero como decíamos este fin de semana ha tenido una gran recuperación Toni Arbolino de hecho la primera manga ha estado delante mostrando sus credenciales junto con su compañero de equipo con Valtulini que finalmente ha sido el piloto que ha conseguido subir al pódium y está Martin Van Araen con una de las pocas FTR KTM con el equipo KRP que era el que la temporada pasada estaba nuestro amigo inglés efectivamente Bradley Ray Bradley Ray que combinaba la Red Bull Rookies Cup que por cierto no ha estado aquí esta carrera con la experimental Virus con la Virus lo vimos en Barcelona pero exacto que allí tenía a Matthew Casey el técnico de Paul Espargaró cuando estuvo en el forward entre otros y que ahora estaba con el equipo de Jorge Martínez Aspar en MotoGP y Kairudil y Dan Paui atención a este nombre quedaros con el Paui uno de los hombres que en un futuro no muy lejano el tercer clasificado del campeonato estará en campeonato del mundo además con las ganas que tienen sobre todo en Honda en Honda Asia directamente para que este piloto pueda llegar incluso a lo mejor foguearlo una temporada más en el en el Fincep Repsol en el campeonato del mundo junior de Moto3 y en 2017 estaría en campeonato del mundo si es un claro espinarte hablábamos esta mañana precisamente de pilotos que pueden estar preparados para dar el salto al mundial la próxima temporada precisamente Paui es uno de ellos aparte que Paui es un ídolo en su país y de ahí la importancia de que ya no esté en el mundial junior sino que lo tengas en el mundial y ahí tenemos a Aaron Canet que ha protagonizado en la primera carrera una espectacular remontada para acabar tercero en el podio arrancan las motos ya y vamos a ver ahora también Canet que es capaz de hacer si ha hecho tercero saliendo el 20 ahora que sale el 17 vamos a verlo ahí está su club de fans del piloto de Corvera y vamos a recordar cómo está esta parrilla que difiere de la primera precisamente por la posición de Canet con Joan Mires saliendo desde la pole con Pizzoli Jaume Masia con Bob Schneider Nicolo Bulega Lorenzo Dalaporta Albert Arenas Tony Arbolino y Martin Van Araen son los pilotos esos nueve pilotos que conforman las tres primeras posiciones de la parrilla de salida la cuarta que la abre el sustituto de David Sanchis dentro de las filas del equipo Maindra con Becekhi Valtulini y Paui ahí lo tenemos precisamente sobreimpresionado con Sena Llamada Lorenzo Petrarca Yuta Date Kaito Tova el piloto de la formación que dirige Alberto Puig con ese Asian Talent Team con Aaron Polanco el piloto de Almusafes y Aaron Canet el piloto de Corvera por detrás Maximilian Kapler el piloto del RTG con Enzo Bullom el piloto francés Alex Viu piloto que participa también en la Red Bull Rookies Cup Adam Norrodin piloto surgido y que también participa en la Asian Talent Cup con Cristiano Carpi Simón Danilo y por detrás cierran Lawson Walters el piloto que no hemos visto tomar parte porque se había quedado y con Juanjo Núñez que saldrá desde la última posición Y ahora aprovechando este impas nos comunican desde el equipo que Kenny Noyes sigue ingresado en Zaragoza con pronóstico reservado pero los resultados de las pruebas del TAC que se le ha hecho son buenos Pues de lo que más nos alegramos por parte de Kenny Noyes si bien el pronóstico es delicado pero nos alegra saber que al menos pues que no es complicado para el bueno del piloto norteamericano al cual le deseamos una pronta recuperación y ver de nuevo en este campeonato También nos indican que para la hora de ser trasladado por precaución ha sido indicado en el coma antes de subirlo al helicóptero Una medida de seguridad pues para que no haya ningún tipo de complicación Y hay que recordar que el peligro no está exento en este tipo de competiciones de motor Está Enzo Boulom con los colores de la Federación Francesa de Motociclismo Hice una carrera con el Onjeta Junior Team y ha vuelto nuevamente a salir con los colores de la Federación Francesa El piloto surgido de la Red Bull Rookies Cup y ahí tenemos el dorsal 36 de Joan Mir El piloto Balear que intentará recortar más puntos a Aaron Canet el líder del certamen Vemos ahora cómo están calentando el flanco del neumático con esos movimientos oscilatorios Aquí nadie quiere llegar al primero a la parrilla Mira todos cómo van a punta de gas ralentizando la marcha Pues vamos a ver porque la última moto es una estrella Galicia también en la parte trasera Tiene tiempo y espacio para colocarse Canet imaginamos que habrá tomado buena nota de lo acontecido Ya está acelerando Ya está acelerando De lo acontecido en Cataluña Canet precisamente lo vemos ahí ahora que toma la curva y ahí tenemos al último Lawson Walters el piloto australiano Ya tenemos al protagonista Pues vamos a ver si es capaz de ofrecernos el mismo recital que hemos visto esta mañana donde el piloto del machado Leopard Racing arranca en primera posición el vencedor de la primera carrera de esta mañana la que se ha disputado a las 11 mira hacia atrás pendiente de esas 15 vueltas que han de completar los pilotos de la categoría de Moto3 suben de vueltas los motores atención a la salida muy bien por el centro Pizzoli ha hecho una fenomenal arrancada el piloto de Usbarna pero ha tomado la primera posición en la delantera llegando a la primera frenada el piloto balear Joan Mir que también ha efectuado una muy buena salida el piloto del Estrella Galicia que en estos momentos se sitúa en la segunda posición ojo que va tan rápido Joan Mir que se le escapa hasta las cámaras ocupando esa primera posición el piloto del Leopard Racing que claro lo tiene va dispuesto a buscar la segunda victoria ya desde los primeros metros ha salido muy bien y aparte también se han molestado entre Masiá y Pizzoli la primera curva nada unos pocos metros que ha cogido Masiá hay Mir y precisamente ahí lo tenemos ahí ya podemos ver en la imagen la distancia entre la buena salida y lo que se han molestado los de detrás y ya se ha vuelto a escapar pues 1.2 te diría de diferencia no 7 7 décimas 7 décimas de diferencia en este primer parcial las que obtiene ya Joan Mir respecto a a sus perseguidores la evolución que está teniendo este piloto esta temporada es de nivel y ahora aumentará porque igual Pizzoli aquí por dentro igual intentará pasar a Masiá no se espera pero bueno como estos también se van a estar molestando Mir va a ir aumentando la ventaja y muy bien Arbolino Tony Arbolino el jovencito del SIC 58 Escuadra Corse manteniéndose en esa cuarta posición en carrera vemos a Pizzoli rodando por delante de su compañero de equipo Alberto Arenas y justo a la rueda de Arbolino Lorenzo da la porta Petsneider en ese grupo inicial el piloto holandés en la séptima posición y ya incluso en el segundo parcial también el más rápido Joan Mir paso por línea de meta lo hace por primera vez vaya misil como corre la onda de de Joan Mir impresionante ojo Aaron Canet que en la primera vuelta el tercer parcial ha sido el más rápido ya lo tenemos al piloto de Corvera el piloto del Estrella Galicia décimo primero en carrera rodando en 2.05 de momento ha rodado cuatro segundos más lento que Joan Mir que ha hecho 2.01 es que les ha metido dos segundos al resto mira rodando primero tienes la trazada buena no te has de preocupar o sea dejas correr la moto o sea ya ganas muchísimo tiempo aparte es un piloto realmente excepcional y es que los otros de detrás solo hacen que monostarch ahí lo podemos ver en las imágenes a partir de aquí es normal que vaya aumentando la ventaja pero a un ritmo bestial pero ya lo tenemos a rueda de Bessneider ahí lo vemos Bessneider con la número 80 la 44 de Canet la 98 de Paui y no tardará Canet en pasar al piloto holandés primer parcial el mejor tiempo también para Joan Mir nuevamente se empareja ahí ya lo ha adelantado ya lo ha adelantado que claro lo tiene también que pillo y que pícaro que es y lo digo desde el cariño evidentemente el piloto valenciano de la estrella Galicia y ahora aquí igual esta curva la última curva Canet la hace muy bien y aquí probablemente aprovechará para ganar un par de plazas más vamos a ver si es capaz por aspiración salirse del rebufo el que lo está intentando ahí es Dalaporta respecto a Jaume Masiak vamos a ver en la apurada frenada final de la contrarrecta y como Masiak tiene que hacer ese doble esfuerzo respecto a las Usbarnas con pequeños movimientos se abre la trazada la trazada la moto la lleva fuera por el peso de la moto ahí ha perdido tres posiciones claro no la puede aguantar dentro de la trazada buena ahí se mete Bulega también con ellos el dorsal número 46 ahí lo tenemos en primer término ha recuperado dos posiciones Bulega se ha ido se ha ido largo el piloto de KTM la lucha ahora de las dos Usbarnas con la KTM de Arbolino como corre también esta KTM la de Tony Arbolino 1'59 ya en carrera vuelta rápida nuevamente para Joan Mir 2'01 y es que vuelta tras vuelta está rodando dos segundos más rápido cuando ahí veíamos la retirada de ese dorsal 40 de Lawson Walters con los colores de Blumac Blumac su propietario es Vicente Ballester un auténtico enamorado y fanático de la firma Bultaco una de las colecciones más bonitas de Bultaco que son de Vicente Ballester el propietario de esta firma que patrocina al equipo de Manuel Hernández continúa la lucha ahora entre los dos compañeros de equipo en el Laglis Academy como son Lorenzo Dalaporta y Alberto Arenas aparte Maciá tiene un doble hándicap el problema es que aparte que la moto se le vaya larga y le cueste parar sus rivales lo saben o sea tú puedes ir detrás de él evidentemente no lo esperas pero sabes que en una curva o otra el pobre se va a tener que abrir y tú lo vas a poder pasar es que estirar una carrera así es muy complicado es un hándicap que arrastrará siempre hasta que no pegue un estirón como han hecho el resto de pilotos nos comentaba precisamente su padre Jaume que también de idéntico nombre Jaume Masiá atención la caída que se ha producido al fondo espectacular vaya caída la que ha habido al fondo esos dos pilotos dos tres motos que han quedado en el suelo en la entrada de la línea de meta esa caída múltiple que ha habido ahora al fondo en esa curva número 17 vamos a ver cuáles son los pilotos que se han visto implicados en la misma Kaito Tova yo creo que es uno de ellos cuidado que no sea bandera roja eso otra vez pues no sabemos si podría ser una bandera roja se dirigen rápidamente los comisarios de pista y también las ambulancias porque es una de las curvas complicadas del circuito y aquí en Motorland Aragón tienes dispuestas dos o tres ambulancias si no recuerdo mal en curvas complicadas precisamente ahora vemos la imagen yo no sé si está Baltulini también con ellos Kaito Tova y Baltulini creo que son los dos pilotos que se han visto implicados en esa acción ahí está Baltulini Kaito Tova y Van Aeren se ha hecho daño en el pie no puede levantarse ahí lo van a ayudar a levantarse pues vaya racha de caídas que lleva Kaito Tova en el CEP Kaito Tova se cayó en las dos carreras del fin de semana pasado en Asen en la Red Bull Rookies Cup y se cayó también en las dos del CEP vamos a ver de momento del Mundial Junior ondea la bandera verde en la entrada de la recta sí que es cierto que en la bandera amarilla ondea en la curva 17 pero una vez superado les va a dar tiempo porque están lejos de la escapatoria les va a dar tiempo de quitar las motos y se llevan al piloto y lo ayudan sí ahora Mir está bueno está en la recta detrás las motos las quitan sí ahí justo bandera amarilla ahí lo vemos ahí no pueden adelantar en ese punto en ese punto no pueden adelantar porque está ondeando la bandera amarilla bandera verde ya al paso por línea de meta menos de 11 vueltas para la conclusión con esa caída múltiple que ha habido y ojo a Aaron Canet ya lo tenemos situado en esa quinta posición luchando con su compañero de equipo con Jaume Masiá que ocupa la cuarta por detrás de Arenas y Dalaporta Alberto Arenas que ha escalado posiciones para conseguir subir hasta la segunda posición con Dalaporta que nuevamente ha superado Arenas Jaume Masiá y Aaron Canet ahora Canet por el interior supera a su compañero de equipo a Masiá le cuesta mucho ya lo hemos dicho parar la moto de momento en visión directa desde la cabina de comentaristas de Movistar Televisión hemos visto a Baltolini que se la llevan en un scooter por tanto está bien y también a Martin Van Araen es el piloto los dos pilotos que hemos tenido oportunidad de ver que se llevan en scooter que no han necesitado tampoco de ambulancia por tanto es una buena señal de que los dos pilotos están bien y el que parece ser que ha corrido peor suerte ha sido Kaito Tova están mejorando los tiempos también los pilotos que marchan por detrás de Mir están ahora en 2-0-0 parece que no se molesten tanto parece que de la puerta estás tirando bien del grupo a la que se vuelven otra vez a adelantar como se empiezan a pasar van a volver a rodar un poco más lentos pues vayas remontadas en el día de hoy de Canet además lo ha hecho fácil en cinco vueltas viniendo desde detrás con una categoría tan complicada como es Moto 3 pero después está claro que están las manos del piloto Canet tiene muy buenas manos y lleva buena moto a partir de aquí lo tienes que hacer evidentemente sí, sí, pero los rivales que están en pista tampoco son mancos es que eso es lo de siembra no lo ha remontado eso también te da un poco el nivel de los pilotos que tienes por detrás o sea tú puedes llegar a remontar hasta una posición que es llegar a este grupo pero a partir de ahí pues un Mir ya sabes que difícilmente a no ser que el piloto Balear se equivoque lo vas a alcanzar para muestra dicen que un botón 59-8-9-5 nueva vuelta rápida en esta quinta vuelta para Joan Mir está rodando en 50 sí, sí 59-0-0-3 0-0-4 sus rivales sí, es que prácticamente el grupo perseguidor del segundo al décimo clasificado están haciéndolo en 2-0-0 el único capaz de franquear esa barrera del 2-0-0 rodar por debajo de los dos minutos ha sido Joan Mir aparte también un detalle importante el rodar solo tampoco castiga tanto el neumático siempre va por la trazada ideal no tranquilo sino entre comillas nadie le molesta puede seguir el sitio a partir de aquí la goma va más fresca no la castigas tanto cuando estás batallando en un grupo como les pasa detrás a Dalaporta Canet, Arenas todos sus perseguidores pues claro frenando más fuerte intentando pasar abriendo antes pues también le vas dando una degradación al neumático mayor que la de Mir y Mir toma más ventaja todavía Mir que yo imagino que va a querer que los dos responsables de Leopard estén presentes en cada carrera le están dando suerte de momento con esa victoria en la primera manga y también ese liderato provisional de la segunda si aparte después del problema que tuvo en Barcelona de tener que abandonar por un fallo mecánico se le estropeó el péndulo que es el inquilómetro es una pieza que llevan las motos para cuando se caen y cogen la horizontal automáticamente se para el motor para que no tenga problemas y ahí pues abandonar por un fallo mecánico ganar la primera carrera y ahora ir distanciado así pues bueno pues es un espaldarazo de confianza para el piloto balear Canet ahora por detrás de la Susbarna y de la KTM de Nicolo Bulega las dos ondas de la estrella Galicia de Aaron Canet y Jaume Masiá pasan ahora por línea de meta en estos momentos lo intenta también Bulega salirse de la aspiración Bulega lleva el sitio de Pizzi por dentro pero exacto Bulega lleva algo en el sitio para entrar bueno pues está dando de lleno también esta temporada Valentino Rossi a la hora de de trabajar con sus pilotos de la VR46 Academy con Bulega en en la categoría de de Moto 3 con Luca Marini en Moto 2 con ese trabajo que está realizando con la base con la VR46 Academy trabajo que también se traslada al al mundial no recordemos que solamente en categorías inferiores pero Valentino es inteligente incluso hasta hasta en eso en cosas que que afectan al desarrollo de las carreras deportivas de diferentes pilotos italianos que está llevando Valentino por ejemplo es alquilo tienen alquiler una de las máquinas que ha fabricado Kini Montada que es un simulador de moto pero un simulador auténtico y las tiene en el en el rancho es una máquina que desarrollaron junto con Alex Cribillé y con Javier Ullate y de las dos que han fabricado uy cuidado ahí que hemos salido detrás se la ha movido la abrir gas pues una de las dos que tienen alquiler precisamente las tiene y le están dando rendimiento a veces hacen sesiones de cuatro incluso cuatro horas diarias son muchos pilotos pero la están aprovechando y es un simulador de una moto que realmente simula delante detrás las inclinaciones y que nosotros hemos tenido la oposición de probarla y solo en una vuelta acabas cansado o sea es un simulador que te permite trabajar todos los músculos que haces encima de la moto y ahí estamos viendo como Canet igual intenta pasar a Bulega por dentro pero no el que se ha quedado ahora es Arenas arenas sí pero ese grupo estamos viendo como se están cambiando ahí las posiciones vamos a ver si Bulega que es la primera vez que está liderando bueno desde curvas atrás si los estira un poquito más pasaron nuevamente por línea de meta quedan menos de ocho para la conclusión vamos a ver en la apurada frenada por el interior Pizzoli como se ha metido ese es el momento de la repetición de esa acción protagonizada por Pizzoli con el pequeño susto que ha tenido el piloto italiano de la Gliss Academy con una de las Usbarna las motos que está poniendo en pista esta formación y el grupo perseguidor en ese plano de referencia que nos permite ver la lucha que están manteniendo en el segundo grupo un segundo grupo donde están Nicolo Bulega con la 46 Aaron Canet con la 44 48 da la porta 5 Masia Albert Arenas con la 11 y por detrás Arbolino y Pizzoli esta es la lucha por la segunda posición con un Aaron Canet con todos los miembros de la estrella Galicia pendientes de las evoluciones de Aaron Canet el líder del campeonato que ha sabido gestionar el esa penalización que le retrasaba en la salida y también el hecho de que no pudiera hacer una muy buena clasificación en la jornada del sábado y que finalmente ha sabido gestionar arrancando desde la parte trasera para ya estar ya en el grupo trasero de Joan Mir a la que la puerta se pone en la lidera el grupo lo esfreno un poco se podía ver a Bulega como se le estaba echando encima entrando en esta chica en esta chica que da entrada a la recta detrás pues un segundo por vuelta aproximadamente lo que está obteniendo Joan Mir ya son 8 segundos de diferencia los que le saca Joan Mir el piloto Balear el piloto del machado Leo Parracing a Lorenzo da la puerta se están estorbando y molestando y eso pues le está facilitando la escapada a Joan Mir Mir ya tendría que empezar a combinar igual que en Moto2 con Edgar Pons participar como Wildcard participar como invitado porque aquí está demostrando una superioridad que igual no es que se va a estancar ni mucho menos pero bueno ya que estás pegando el tirón pues bueno estar en el mundial con pilotos superiores para aprender tal sería el mejor camino para el piloto Balear bueno dos buenas opciones serían pues el gran premio de Aragón y el gran premio de la comunidad valenciana que son las dos pruebas que restan en territorio español lo vimos con Alex Márquez cuando fue campeón del FIMCEP que todavía no tenía edad pero el que tuvo la edad ya compaginó con el ser campeón y él ya participó en el mundial pues algo similar es lo que debería de hacer ya también Joan Mir para incluso de aquí a final de temporada pues ir acumulando la mayoría de kilómetros posibles está claro que el objetivo debe ser la consecución del campeonato de España una empresa que se antoja un tanto difícil visto la diferencia de puntos que mantiene con Canet pero bueno cuantos más kilómetros vaya acumulando y después si tienes la suerte de trabajar con el mismo técnico que tienes aquí en el FIMCEP Repsol en el campeonato del mundo junior con el mismo que después vas a tener en campeonato del mundo como es Christian Lumberg pues eso puede ser favorable también para para el propio piloto el trabajar con el mismo ahí está Jaime Fernández Avilés en primer término el director de la Gliss Academy que cuenta con esos tres pilotos los dos italianos como da la porta y con Alberto Arenas el piloto español además de Picholi mira Masia la frenada se ha colocado segundo pero nuevamente se le ha abierto la trazada y ha aprovechado Arenas para ponerse liderado del grupo y Marco Becheki con la maindra del Team Aspar está rodando noveno lo echan lo echan Arenas lo echan mira él lo has perdido todo mala fortuna para el piloto catalán de la Gliss Academy que estaba rodando en esas posiciones del grupo delantero pero que ha perdido contacto con ellos es que aquí a la más mínima cualquier pequeño error se traduce en pista con esos adelantamientos no hemos visto esta primera curva parece sencilla pero no es ahí se cometen muchos errores solo hay una trazada buena y como hemos podido ver con Arenas a la que abres un poquito la puerta te meten la moto te desplazan hacia afuera y no te pasa uno sino te pasan hasta tres o cuatro rivales ahora Pizzoli que era el piloto de los tres de la Gliss Academy que mejor situado estaba en parrilla lo hace por detrás de sus compañeros da la puerta que está ocupando esa segunda posición y el otro de los pilotos como es Alberto Arenas que lo hace en esa sexta posición posiciones que evidentemente van cambiando en cada paso por curva y en cada parcial la última vuelta va a ser tremenda a cuchillo como se denomina en el Argot esta es la tercera posición para Aaron Canet el líder del campeonato pero no tiene visos de que el grupo se vaya a romper lo va a intentar en la bajada Aaron Canet respecto a Lorenzo da la puerta lo va a intentar y parece que lo va a conseguir vamos a ver en la apurada frenada pero ojo ahí a Bulega que se quiere meter por el interior ha tenido que cortar Canet alarga la trayectoria da la puerta esta curva es muy importante tal vez como sales y coges esta pequeña rectita porque precisamente te tienes que buscar el sitio bueno para entrar en la primera curva por donde toca menudo carrerón que nos están brindando los pilotos de la categoría de moto 3 con Canet intentando ha metido la moto y ha tenido que cortar ahí también ahora se ha tenido que cortar Nicolo Bulega el piloto de la KTM del VR46 el problema es que si no cortas y te das y el que va por fuera te quedas fuera aunque tú tengas el sitio bueno si ya te ha metido la moto estás listo aquí y el que está presente también aquí en Motorland es Pablo Nieto pendiente de las evoluciones del VR46 Academy si lo hemos podido ver durante el fin de semana tanto con Luca Marini con Nicolo Bulega y ahí Albert ahora ha recuperado y Masiá también como se han cruzado como se llegan hasta tres pilotos a frenar en paralelo en cada una Albert ahora que está recuperando terreno y con Dalaporta se la están teniendo ahí Canet ha aprovechado el lío este que está produciendo Masiá con Dalaporta y con Arenas para coger unos metritos incierto el pronóstico de cara al final de carrera a tenor de lo que estamos viendo en pista con estos pilotos de la categoría de Moto3 menudo carrerón menuda exhibición por parte de John Mir y también la lucha por ese segundo grupo en el que tenemos un total de nueve pilotos luchando por la misma posición cuidado ahora que Canet no se escape que aproveche ahí aparte sabemos que Canet esta última curva la hace muy bien y si que nadie que le estorbe igual se escapa es lo que te iba a decir había una salida una salida de pista se ha visto fugazmente pues yo no sé si ahí no Paui está octavo de momento corre las dos barnas mira como le han cogido le han vuelto a atrapar en la recta esta y eso que Canet ostras deja correr mucho la moto al final de al final de la recta pues Paui que está luchando con Becheki con Marco Becheki ahí se han tocado se han tocado lo ha echado madre mía aquí en cuanto te despistas y pestañeas un poco te pierdes cualquier acción que se produce en pista y Arbolino que pasó por meta lo hizo en la decimoquinta posición y ahí se ha visto como lo ha intentado pasar por dentro pero la salida buena la tenía Arenas las chicanes es lo que tienes cuando tú si no sacrificas la entrada después en la salida te van a ganar te van a ganar aceleración es súper importante la salida no la entrada tú adelantas pero después acelerando al rival que has adelantado te va a volver a pasar de momento ahora está tirando del grupo Alberto Arenas recuperando esa segunda posición por detrás del Canetti Masiá con Bulega Dalaporta Pizzoli Paui Becheki que vienen emparejados también estos dos pilotos Paui con la Honda y Becheki el piloto italiano que sustituye a David Sanchis con la Mahindra en la novena posición ese como se emparajaba Canet con Arenas además carrera inteligente de Canet esperando a buscar el hueco para buscar un adelantamiento limpio en el momento que pueda porque sabe que tiene que amarrar puntos y de esta manera conseguir su objetivo final y es que carrera y sumando el mayor número de puntos de cara a final de temporada vaya frenada en paralelo pero se va a abrir se abre Masiá aquí se abre entra el primero pero siempre se va por fuera y mira como ya le han pasado dos y cuidado con Canet también lo ha intentado por dentro ahora pasarán por línea de meta se queda ahí el joven piloto de Algemesí con esa onda número 5 que se ha visto superado pero como ha recuperado ahora nuevamente Masiá como ha recuperado terreno respecto a su compañero de filas y es que aquí en cada frenada vemos ahora como está por delante Masiá y tenemos a los dos pilotos de la Estrella Galicia que participan en el campeonato de España de velocidad en el CEP que organiza la Real Federación Española de Motociclismo recordemos que la Estrella Galicia tiene prácticamente pilotos en todas las categorías y todos los campeonatos con ese trabajo que se está efectuando con la base para que poco a poco pues vayan subiendo peldaños y escalones en esa escalera que ha conformado Emilio Alzamora Demir ¿qué decir? En solitario otra vez entrecomillamos el tranquilo pero bueno ya vemos la ventaja que les lleva más de 11 segundos a partir de aquí pues bueno tú sabes que tienes que ser constante no despistarte porque es lo peor que te puede pasar cuando va robando solo pero bueno igual se lo toma como estos pilotos normalmente pues como como una quali y si vas solo siempre puedes seguir la línea de AL y a partir de aquí es seguir concentrado seguir rodando estar atento a la pizarra lo que pasa hombre la concentración no la ha perdido porque está rodando en 2-0 altos está en 2-0 9 2-0 1 bajos está rodando también los nomáticos el grupo perseguidor y bueno al menos importante no perder la concentración pero en ese plano de referencia prácticamente es la contrarrecta lo que le saca más de 11 segundos cuando estamos ya menos de 3 para la conclusión vemos ahí Masiá por el interior por detrás está Masiá por detrás Canet se mete con Dalaporta los 4 pilotos luchando por esa misma posición ojo que llegan también Arenas y Pizzoli inician la recta de meta lo hace Aaron Canet vamos a llevar en la pulada frenada también Jaume Masiá es decir en cada curva hay cambio de posiciones ahora las dos Onda ha sido largo ahí se iba largo precisamente Dalaporta el piloto italiano Masiá que se queda ahí Canet tirando del grupo no sé si le ha tocado la rodilla ha tenido que apartarse Arenas fíjate Arenas por ejemplo de haber estado liderando con anterioridad del grupo con anterioridad y ahora ha tenido que perder 4 o 5 posiciones y ahora se puede ver la diferencia de envergadura entre entre Pulega y Masiá ahora que van juntos mira ahí que pequeñito ese Jaume si lo comparamos con con Bulega que Bulega ya tiene la talla propia de un piloto de Moto2 y ahora por el interior como se le ha metido pero ahí es cuando lo que decimos ha tenido que sacrificar ahí la entrada Arenas cuidado con Arenas ahí y Paui que está llegando con ellos se están metiendo en un lío le están facilitando la llegada al piloto Malasio Paui ha dejado atrás a Becheki a Marco Becheki el piloto del Mahindra se ha quedado fuera del grupo y el que ha conseguido contactar con ellos es Paui wow ahí como entran casi en paralelo menos de dos para la conclusión casi nada de esta carrera de Moto3 en la que de momento solo sabemos que John Mir tiene una ventaja de 11 vueltas mira a partir de aquí para mí empieza la última vuelta porque precisamente de cómo entran en la última curva va a depender mucho atención bandera amarilla en la curva 9 nos indican en el monitor de tiempos ¿curva 9 es el sacacorchos? la curva después del sacacorchos el sacacorchos es 7-8 sí el sacacorchos es el sacacorchos el sacacorchos español esa zona revirada del circuito de Motorland fíjate es que ahí está ahí está última vuelta en carrera vamos a ver qué es lo que sucede con el grupo perseguidor de John Mir donde Aaron Canetar ha perdido la segunda posición en favor de Lorenzo Dalaporta ahí está el líder de la carrera vencedor esta mañana en la primera de las dos carreras que se disputan en Motorland ahí está Christian Lundberg el técnico del Leopard con esos colores corporativos el mismo técnico de Danny Kent en el campeonato del mundo y pendiente de las evoluciones de su piloto nos decía esta semana se había trabajado hasta altas horas de la madrugada y ojo ahí ahora como Dalaporta ha recuperado la segunda posición Canet constantemente mirando hacia atrás el piloto de Corvera con Albert Arenas con Jome Masiak con Nicolo Bulega con David Pizzoli y con Kairudil y Dao Paui cerrando el grupo se quedó en solitario rodando en tierra de nadie en esa novena posición Marco Becheky ahí Canet tiene que salir enganchado de Dalaporta para intentarlo adelantar en la curva ciega de izquierdas es que no lo vamos a ver porque ahora se centra aquí en la imagen en Mir 13, 14 y 15 antes de esta chicane que hará nuevamente para hacer la curva esta es la 12 están saliendo la 12, 13 ahora llegarán ahí a la chicane vamos a ver Canet cuidado con Masiak que se mete por dentro de los dos se toca strike strike con Aaron Canet ha habido un strike se han tocado varios pilotos uno de ellos el líder del campeonato Aaron Canet en esa curva estamos diciéndole en la prácticamente en la curva 14 ese toque múltiple que ha habido se ha caído también precisamente da la puerta nadie esperaba nadie esperaba Masiak la victoria de el piloto balear Joan Mir y pendientes de la llegada al paso por línea de meta ojo ahí Jaume Masiak segunda posición para el piloto valenciano y la tercera posición para Alberto Arenas un podium netamente español en esta categoría con presencia de pilotos italianos y de otras nacionalidades finalmente Becheki ha sido séptimo sexto Paui con Bettsneider octavo llamada noveno Enzo Bullom décima posición Jutadate décimo primero vamos a ver el paso por línea de meta lo hace ahora Toni Arbolino con Norrodín que debería de entrar en ese grupo en el que han entrado tres pilotos con Kapler Alex Viu y Norrodín y la victoria el abrazo de Cristian Lundberg con una compañera de prensa de ese abrazo efusivo que las cámaras han sido capaces de captar nos alegramos enormemente por Jaume Masiak por el piloto de Algebesi quiero ver la repetición porque nadie esperaba en esa chica Ana Masiak pero ha sido el más listo de todos o sea él ha visto el hueco no se lo ha pensado ha metido la moto y una vez dentro él ha pensado el problema es de los otros y efectivamente el problema ha sido de los otros él ha hecho lo mismo que hizo en Montmeló en Montmeló le salió mal en el circuito de Barcelona y aquí le ha salido bien pero eso pero qué valiente ver el agujero en esa chica y meterte además cuando corres penalizado con lo que no nos cansaremos de decir hasta la saciedad de que vas con el celastre de 21 kilos que eres de todos el que más complicado lo tienes para detener tu moto respecto a tus rivales y has sido capaz ole chapó por Jaume Masiak y también ole por Albert Arenas Albert Arenas que sea ya un punto de ficción para el piloto de Gerona hombre es que de esta manera recordemos que Arenas mira ahí se ve la repetición fíjate se mete pero es que detrás de él se metía Arenas y cuando cuando se meten los dos el otro piloto que iba por fuera que se creía que iba el primero es cuando se tocan y se van al suelo claro Canet le echaba la culpa al otro pero realmente no tenía la culpa porque la han tocado pues ya son cuatro carreras de la puerta no se esperaba Arenas y cuando de la puerta dio tirar la moto hacia adentro se ha tocado se ha ido fuera y en el y el golpe pues también se ha llevado al pobre al pobre Canet que tanto hablábamos de lo bien que había gestionado la remontada y tal pero hasta la última vuelta y la última curva ya hemos visto que no puedes cantar victoria por eso siempre mira el abrazo también y la felicitación ahora entre Carrión de la estrella Galicia y de la estrella Galicia y Esteban García del de la Gliese Academy y el abrazo también ahora entre Pedro Machado el director de su equipo y su piloto y su piloto ahora ahí abrazándose Joan Mir con su representante con Dani y ahora con su mecánico con el técnico de Dunlop con Emilio González Emilio que con anterioridad ha sido el encargado de traernos la información y está ahora uno de los propietarios del Leopard Racing con anterioridad creo que era el otro de los propietarios del equipo Sandro estos dos italianos que han venido a ver las carreras del Finzeb Repsol y vamos a recapitular cómo ha quedado esta carrera con Joan Mir con Jaume Masia y Alberto Arenas los tres pilotos españoles en lo más alto del pódium con Davide Pizzoli Nicolo Bulega Cairudil y Dau Paui con Marco Bececki Bob Bezneider y Senna Llamada por detrás de estos Enzo Bulom Yuta Date Tony Arbolino Maximilian Kapler Alex Viu y Adam Norrodin los pilotos que han finalizado en los puntos fuera se quedó Arón Polanco el piloto de Almusafes Cristiano Carpi y Juanjo Núñez no finalizaron la carrera Arón Canet Lorenzo Dallaporta Simón Danilo Lorenzo Petrarca Baltulini Van Araen Toba y Walters ¡Gracias! Bueno, ha sido una carrera muy difícil he intentado mantener la concentración en todas las vueltas pero bueno al final al final he podido conseguir la victoria estoy muy contento vacaciones merecidas las de Joan Mir vamos a recordar como fueron estos momentos de la carrera de Moto3 antes de la salida una carrera en la que nuevamente se ha impuesto Joan Mir que contaba con ese club de fans Arón Canet que salía desde posición retrasada la decimo octava en la parrilla de salida hemos visto ya como prácticamente desde el inicio desde la salida ha puesto tierra de por medio el piloto balear Joan Mir y a sus espaldas pues han habido constantes pasadas y repasadas por los pilotos que han estado luchando hasta un grupo de nueve diez pilotos en el grupo trasero buscando esa segunda posición un signo de la carrera que prácticamente se ha decidido en la última vuelta en la vuelta número 14 porque los adelantamientos han sido múltiples entre los pilotos de la estrella Galicia los pilotos de la Gliss Academy los pilotos de Usbarna también con la KTM de Nicolo Bulega que han habido esos pequeños sustos como hoy habíamos visto que había tenido Dalaporta en algún lance de la carrera esos adelantamientos ahí veíamos como en primer término lideraba el grupo perseguidor Nicolo Bulega con las dos motos de la estrella Galicia de Aaron Canet y Jaume Masiá luchando ahí se ha tenido que ir largo en ese toque precisamente el peliuto de la estrella de la Gliss Academy y prácticamente hemos llegado ya con el final de carrera con una primera posición favorable a los intereses de Joan Mir y la acción que ha decidido el signo de la carrera por lo que respecta a las posiciones de podio a las posiciones de honor a las cuales optaba el líder del campeonato Aaron Canet que finalmente se ha quedado fuera de la misma ese era el momento en el que franqueaba la línea de meta el piloto del Leopard Racing segunda victoria en el día de hoy y esta era la llegada con Jaume Masiá y Albert Arenas dos pilotos que se estrenan en el podio esta temporada 2015 y los abrazos también de Joan Mir con los técnicos y representantes de su equipo mira los ahí los tenemos mira el pequeñito Jaume Masiá es un encanto de chaval Jaume Masiá cuidado cuidado con este chico con la moto lastrada con 21 kilos el día que pegue el tirón y pueda llevar a una moto en condiciones habrá que seguirlo muy de cerca hay 15 añitos no 14 y ahí está uno de los dos representantes del Leopard Racing que han venido este fin de semana al Cañiz al circuito de Motorland de Aragón para presenciar las carreras del nuevo piloto de 2016 en el Leopard Racing como es el Balear Joan Mir ahí está Albert Arenas el piloto de la Gliss Academy recibiendo el trofeo al tercer clasificado la segunda para Jaume Masiá qué listo ha sido Arenas al entrar en la chica han pegado a Masiá no le ha dejado espacio da la puerta para meterse y ahí ha estado vamos su podio ha estado listo Masiá Masiá y Arenas han jugado fuerte pero ahí tienen su premio muy bien ahí Joan Mir es el piloto que cuenta con más victorias en este campeonato son ya cuatro victorias las que tiene por dos de Aaron Canet venció en Portugal la segunda carrera de Barcelona y las dos carreras del día de hoy Joan Mir que aún así tendrá que seguir esta misma línea si quiere que no se le escape Aaron Canet nuevamente suena el himno español en honor al vencedor Joan Mir que Gracias. Pues tendrán que brindar con Gaseosa, porque no tienen la edad mínima para brindar con Cava. Menos Arenas que tenían los 18. Sí, sí. Pues una auténtica lástima esa caída de los dos pilotos que se han visto implicados en la misma. Bueno, también se cayó Mir cuando estaba remontando Le Mans. Es parte del juego. Mira, ahí podemos ver precisamente. Están los tres pilotos para fijarnos en la talla de Masia. Un campeonato que sigue liderado por Aaron Canet con 106 puntos. Ojo ahí al recorte que ha hecho Joan Mir. Ya está tan solo a seis puntos de Aaron Canet y el campeonato se pone más que interesante a partir de la próxima cita en Albacete en el mes de septiembre. Tercera posición para Paui. Cuarto, Nicolo Bulega. Por detrás, Alberto Arenas con Bob Sneijder. Jaume Masia, que es séptimo en la general, con Lorenzo Dalaporta. Y por detrás, Senna Llamada con David Epizzoli, Lorenzo Petrarca, Martín Van Araen, que también fue uno de los pilotos que se vio implicado en esa caída que hemos tenido. Marco Betzecchi, que supera a su propio compañero de equipo, a David Sanchis. El piloto de Alcira con Kaito Tova, otro de los pilotos que se fue por los suelos. Con Enzo Boulom y Maximilian Kappler, el que será nuevo piloto Wildcard en el...